ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales a cara, confianza en la vía, con sentido social. Asociación Colombiana de Gastronomía. Comprometidos con el bienestar para tus pies. Televidentes, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al informativo Nuestra Gente. Aquí les habla Felipe Acevedo, los saludamos hoy lunes 8 de julio del 2019, dándole la invitación a todos ustedes a que estén conectados con nosotros en esta mañana y feliz inicio de semana. Les contamos que tenemos invitados de talla internacional, ellos tienen algunas sedes en Colombia y por supuesto nos van a contar acerca de sus proyectos y bonitas actividades. Les recordamos que estamos en vivo a través del Canal 2, el canal de Nuestra Gente por los diferentes operadores y pueden visitar nuestra plataforma virtual www.canal2.com. Dando así esta invitación, quiero saludar a nuestros invitados el día de hoy. Ustedes en pantalla van a observar a tres representantes oficiales de la Cruz Roja seccional Valle del Cauca. En pantalla los tienen. Estamos hablando de Lina Rodríguez, ella hace parte del Banco de Sangre de la Cruz Roja. Carolina Ojeda, que es la directora oficial del Banco de Sangre. Y Lina Rodríguez, que es proyectos SICA. Y por supuesto, nuestra invitada, representante de las damas grises, que es Vicky de Larsen. A ellas tres las saludamos y le damos la bienvenida en esta mañana de lunes, inicio de semana. Empecemos con Vicky. Vicky, bienvenida al informativo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado. De verdad, es un honor estar aquí contigo. Bueno, Carolina Ojeda, por acá, directora del Banco de Sangre. ¿Cómo estás? Buenos días para todos y muchas gracias por el espacio. Muy feliz de poder compartir la labor de la Cruz Roja Valle. Lina, también es un gusto tenerte por acá con ese proyecto SICA. Buenos días, muchas gracias por haber invitado. Bueno, entrando en materia y vamos a contextualizar un poco a nuestros televidentes. Cruz Roja, yo creo que cuando uno menciona este nombre muchas personas lo identifican. Pero muchos no saben cuál es el futuro, los proyectos y las actividades. ¿Qué tal si le recordamos un poco a nuestros televidentes qué es la Cruz Roja, Vicky? Bueno, la Cruz Roja es una entidad sin ánimo de lucro que fue fundada por Enrid en una batalla de Soferino en Italia. Y gracias a él estamos todavía funcionando y sin nosotros creo que debía ser más difícil ayudar a la humanidad porque nosotros somos una entidad voluntaria sin ánimo de lucro. O sea, tenemos basado en nuestros siete principios que son neutralidad, imparcialidad, voluntariado, universalidad. Mejor dicho, nosotros no tenemos distinción de raza ni política, nada. Todo el mundo es igual para nosotros, los atendemos con el mismo cariño de siempre y queremos cada día mejorar nuestro país y el mundo entero. Vicky de Larsen, ahora tocó un punto fundamental. Son una entidad sin ánimo de lucro. ¿En qué parte del mundo encontramos la Cruz Roja? En todas partes y tenemos nuestro emblema la Cruz Roja, pero en los países musulmanes es la media luna roja y un cristal, porque pues no son cristianos. Y ellos creen que la Cruz es por ser cristianismo, la encuentra usted todo el mundo ayudando a todo el mundo. Todas las personas necesitadas, especialmente las más vulnerables. Aquí en Colombia, ¿qué sedes tienen oficiales? Nosotros en Colombia, pues Bogotá es la principal, pero tenemos en todo, por ejemplo, en el Valle tenemos 19 unidades. Unidades, sí. Pero están todos los departamentos. Y por ejemplo, tenemos mil ochocientas y pico de damas grises en el país. Damas grises, que es un punto bien interesante porque eres una de las representantes. ¿Las vemos así siempre vestidas, impecables? Sí, claro, siempre. ¿Cuál es el objetivo de las damas grises? El objetivo nuestro es, como más que todo, educar a la comunidad. Antes, nosotros éramos como asistencialistas. Regalábamos. Al principio, cuando empezamos en Cali, era la gota de leche, una guardería. Pero ahora, nuestro objetivo es ayudar a la comunidad vulnerable, especialmente las madres cabeza de familia, para que puedan tener sus entradas. Entonces, las capacitamos en toda clase de labores bordados, pintura en tela, peluquería, manicuristas, todo para que ellas, floristería, empaques en, pues, cajas y papel y todo, reciclaje. Y todo lo que usted pueda ayudar a la comunidad para que ellas mismas puedan sostenerse sin necesidad de depender de sus cónyugos. En el Valle del Cauca existen 400 alrededor de damas grises, ¿cierto? Sí. A nivel nacional, más o menos unas mil pasaditas. Mil ochocientas. Bueno, ya pagadas, dos mil van. Las personas que están interesadas en conocer más de las damas grises, ¿hay un punto de encuentro, hay reuniones de ustedes para que sepan un poco más del objetivo y esas actividades que se están realizando o las quieran apoyar? Claro, nosotros, inclusive, estamos invitando a las personas que vengan a colaborarnos porque nosotros tenemos un voluntariado que son socorristas, juveniles y damas grises. Es un solo voluntariado, pero todos nos apoyamos. Y hoy en día necesitamos gente con ganas de ayudar a la humanidad, con capacidad de amor, de entrega. Y ojalá vengan más damas grises a colaborarnos porque las que ya estamos aquí ya estamos pasaditas de años y necesitamos que nos reemplace gente joven. Vicky, ahora que tocó este punto, yo sí quería hacerle esta pregunta. Las edades influyen mucho, de pronto en casa, aquí en el Valle nos están viendo mucho, quieren pertenecer al grupo de damas grises. ¿Cómo sería el proceso de inscripción, de registrarse para pertenecer al grupo de ustedes? Pues lo único es que alguna persona que las conozca de la Cruz Roja nos refieran. O sea, usted puede referir a una. Exacto. Por ejemplo, que la chica me dice yo quiero entrar. Bueno, yo la conozco y luego van a la Cruz Roja, ya se les hace una entrevista, luego pasan con el psicólogo. Y se ve que quieran de verdad colaborar con la humanidad, ¿no? Que no sea sencillamente por usar el uniforme o por distinguirse como de Cruz Roja, sino que quieran ayudar. Además que se les ve muy bonito el uniforme. Bueno, después de este resumen y la introducción que nos hizo Vicky de Larsen aquí en Guía del Magazine, vamos a entrar en materia con las actividades de la Cruz Roja Seminar al Valle del Cauca. Hablemos con Carolina Ojeda, que es directora del Banco de Sangre. Y creo que este punto también es muy fundamental y hay que resaltarlo demasiado, Carolina. ¿Cómo estamos de sangre en el banco actualmente? Bueno, la verdad es que la labor de los diferentes bancos de sangre y del Banco de Sangre de la Cruz Roja Valle, pues no es fácil. Digamos que conseguir donantes voluntarios de sangre siempre ha sido una dificultad gigante y pues nosotros estamos en una labor diaria por sensibilizar y por educar a nuestros donantes para que encuentren en la donación un hábito. El día que los vallecaucanos, que los caleños, que cada uno de nosotros entienda que donar sangre es algo que debemos hacer todos los días, pues seguramente vamos a tener menos necesidades. Actualmente estamos en una situación difícil, estamos buscando realmente que todos nos sensibilicemos con el tema y empecemos a donar de manera mucho más frecuente. Entonces hoy, más que cualquier cosa, es una invitación a colaborar con la Cruz Roja en donación voluntaria. Carolina, cuando las personas dicen, yo quiero ir al banco de sangre y quiero visitarlos, ¿cada cuánto se puede donar sangre? ¿Todos los días lo podemos hacer? Bueno, nosotros estamos trabajando a sol y a sombra. Entonces, tenemos nuestro servicio en nuestra sede principal de San Fernando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados trabajamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pero adicionalmente a eso tenemos puntos extramurales en diferentes sitios de la ciudad, en municipios y trabajamos muchas veces hasta los domingos. Entonces, siempre van a encontrar en nuestras redes sociales y en nuestras páginas de Cruz Roja Valle toda la información de dónde estamos en donación. Por ejemplo, esta semana, hoy y mañana, casualmente, estamos en la plazoleta San Francisco, en la gobernación. ¿Desde qué horas hoy? Estamos desde las 8 de la mañana y mañana desde las 10 de la mañana. Entonces, siempre, pues, allí nos pueden encontrar los caleños para ir a dar su vida por otra persona a través de la donación de sangre. También vamos a estar en algunos municipios. Todo el tiempo estamos como recalcando dónde estamos para que la gente pueda acercarse. Pero gobernación es un punto muy particular que la gente genera mucha recordación. Entonces, por eso los invito allí. Y en San Fernando, nuestra sede principal, todo el tiempo, pues, estamos allí para que nos puedan colaborar. Bueno, esas son como las puertas o las invitaciones que le hacemos a la gente para que vaya y los busque. Sí. Pero yo, como persona, como caleño, quiero ir a donar sangre. ¿Cada cuánto lo puedo hacer? Ok. ¿Puedo ir hoy? ¿Puedo ir mañana? ¿Puedo ir toda la semana? ¿O por salud? ¿Cómo es la recomendación? Bueno, la recomendación es para donar sangre o la frecuencia con la que uno puede donar sangre está determinada por varias cosas. Entonces, actualmente, un hombre puede donar cada tres meses y una mujer cada cuatro meses, exceptuando aquellos que son menores de 30 años. Las mujeres y hombres que son menores de 30 años pueden donar los hombres, pueden donar cada cuatro meses, y las mujeres cada seis meses. Entonces, si eres mujer y eres menor de 30 años, puedes donar cada seis meses. Si eres mayor de 30 años, entonces puedes donar cada cuatro meses. Si eres hombre, puedes donar cada tres meses, pero si eres menor de 30, puedes donar cada cuatro meses. ¿Por qué? Pues en realidad es un tema de cuidado del donante. A veces puede sonar un poquito confuso, pero es única y exclusivamente para cuidar al donante, porque la responsabilidad de nosotros no es solo traer sangre para los pacientes, sino también cuidarnos. ¿Requisitos para donar sangre? Yo creo que muchos deben tener en cuenta esta parte, porque no es así por así llegar allá y voy a donar sangre. Hay que tener unos puntos muy claros. Bueno, nosotros en la mayor cantidad de espacios que tenemos, hacemos énfasis en algo muy importante. Lo más, o sea, lo clave para poder donar sangre es querer hacer el bien a otra persona. O sea, después de que tú tengas el deseo en tu corazón, probablemente puede que en algún momento no puedas tú hacer la donación, pero seguramente vas a traer a alguien a donar. Y esa es otra forma de colaborar con la donación de sangre. Entonces, lo más importante es querer hacerlo. Después de ahí, hay que tener un buen estado de salud, y con esto me refiero a que no tengamos gripa, no tengamos ninguna enfermedad crónica, no estemos tomando ningún medicamento como antibióticos. Después de que tengamos eso, estar entre los 18 y 65 años de edad y tener un peso mínimo de 50 kilos. Estos son los requisitos básicos. Ya cuando nosotros nos acercamos a una campaña de donación o vamos a la sede de San Fernando, vamos a realizar una encuesta específica. En esta encuesta vamos a encontrar unos ítems que son normativos y que además nos van a llevar a poder conocer si la persona que quiere donar está completamente apta para que el procedimiento sea seguro para sí mismo y seguro para el paciente que va a recibir la sangre. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis con Carolina, porque más adelante nos va a contar... Muchas personas dicen que cuando van a donar sangre se enferman, tienen mareos, les da la pálida, como llamamos acá. Ese tipo de mitos, porque son mitos que quedan allí, pero en realidad no están al caso. Vamos a hablar de esto, pero hay que resaltar también un proyecto muy bonito que es una actividad con la salud y tiene que ver con el proyecto Zika. Lina Rodríguez es la encargada de contarnos el día de hoy, porque es que el Zika, cuando uno menciona Zika, de una sabe a qué se refiere. Cuando uno dice chikungunya, también tiene sus definiciones. Quiero que Lina nos cuente un poco acerca de este proyecto, cómo va, cómo se está aplicando y cómo han sido los resultados. Hola Felipe, muy buenos días. Buenos días. El proyecto viene trabajando desde el año 2017 aquí en el Valle. Estamos trabajando en la comunidad de Palmira, Tuluá, Trujillo y aquí en Cali. Se viene trabajando con comunidades como son aquí en Cali, Bellavista, Potrero Grande, El Lido y Compartir. En Tuluá estamos trabajando en una comunidad que se llama La Balastrera. Se trabajan en estas comunidades por medio de sensibilizaciones, talleres comunitarios, se capacitan a los líderes comunitarios en control vectorial, vigilancia comunitaria, se les enseña la eliminación de criaderos, las medidas de protección. También estamos trabajando con colegios y con empresas. ¿Cuáles son las medidas de protección para que la gente las vaya teniendo como más claros y específicos en su casa? Las medidas de protección son utilizar repelente. Una aclaración que siempre hacemos es cuando se van a aplicar el repelente, hacer la prueba de alergia. Colocar un poco de repelente en la palma de tu mano o en la muñeca. Si ves que se te coloca rojo, que empiezas a sentir que te quema o te sale algún tipo de sarpullido, pues recomendamos que no te lo apliques porque te está haciendo una reacción alérgica. Recomendamos también utilizar mallas protectoras o los toldillos. Más que todo para los niños y las madres que están en estado de gestación, a las personas que trasnochan, ya que la zancuda sale entre las 5 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Ya por la noche la zancuda no está por ahí volteando. ¿Cómo se reproducen las zancudas que llamas, que mencionas? La zancuda se reproduce colocando sus huevos en sitios de aguas estancadas limpias. Ella no coloca los huevos en los caños ni en los ríos. Solo coloca los huevos en aguas estancadas limpias. O sea que si la mamá, por ejemplo en mi caso, mi mamá es una de las que tiene su tarrito de agua por si se llega a ir el agua. ¿Eso es un foco de reproducción? Claro, sí. Lo que recomendamos nosotros es, más que todo aquí en Cali, que cuando llueve se va el agua. En todas partes. En todas partes. Llobina, ya se fue el agua y se formó el trancón. Sí, sí. Recomendamos, si tienes agua recogida, que por favor la tapes. Y si no la vas a utilizar en el transcurso de la semana, pues no botarla, porque la idea tampoco es desperdiciar el agua. Recomendamos hacer una especie de filtro con una camiseta, una franela y como colar el agua, para que esa agua, si tiene alguna larva o algún huevo, el huevo o la larva se queden en la tela y la agua que tengas ahí estancada se pueda reutilizar. Oye, en municipios aquí en el Valle del Cauca, ¿de pronto tienen registrado dónde más se está reproduciendo el Zika o ese tipo de enfermedades? Aquí en Valle del Cauca, en Trujillo, en Tuluá, en Palmira, relativamente casi en todos los municipios de aquí del Valle se han presentado casos más que todo de dengue. ¿El dengue que es el mayor? Sí, aquí en el Valle se han reportado 1.241 casos de dengue, hasta en mayo íbamos con esa cifra, no sé hasta el momento en qué cifra vamos. Y a nivel nacional se han reportado 14.341 casos de dengue. Lina, ¿cómo definimos nosotros Zika o los diferenciamos? Zika, chikungunya, dengue, ¿cuáles son las diferencias de este tipo de virus? Digamos que los tres virus tienen casi la misma sintomatología, dolor en las articulaciones, fiebre, zapullido en la piel. La diferencia del Zika es que se te colocan los ojos rojos, haz de cuenta como si te diera conjuntivitis o como conocen la mirada china, pero es una conjuntivitis limpia, se te colocan los ojos rojos pero no te sale la gaña o no te sale la gañita verde, no, es limpia. Entonces es como unas señales de alerta de que tienes uno de los síntomas de Zika. Aparte de los demás virus que ya, las demás sintomatologías que ya sabemos, dolor, articulaciones, fiebre, en algunos casos se presenta vómito, escalofríos. Bueno, ustedes desde sus casas los invitamos a que participen y estén pendientes a través de lo que está pasando con el informativo y sus proyectos. Recuerden que estamos acompañados por parte de tres voceros oficiales de la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca y queremos que ustedes opinen a través de las redes sociales. Zika, chikungunya, dengue, en el departamento, ¿qué casillo ocupa a nivel nacional? Porque sabemos que en toda Colombia se están registrando estos casos. Digamos que aquí en el baño estamos ocupando como el puesto séptimo o octavo. De verdad, aunque es una cifra demasiado alta, no ocupamos uno de los primeros niveles de casos reportados en Zika a nivel máximo. ¿Qué tipo de enfermedades a futuro, cómo trae o cómo contrarresta este tipo de enfermedades a la salud? ¿Qué puede pasar más adelante con ese tipo de virus? Que las personas lo tengan después de la picadura y la zancuda. Pues después de la picadura y la zancuda, el virus queda en tu cuerpo más o menos de siete meses a un año, que es lo que demora tu cuerpo en eliminar completamente el virus. Entonces, algunas personas después de que ya tienen el virus del Zika, el dengue o de chikungunya, a veces a los tres, cuatro, cinco o seis meses, empresas no te dejan manifestar los síntomas. Te dicen, ay, me volví a repetir el Zika o me volví a repetir el chikungunya. Pero resulta que son los residuos que queda del virus que tu cuerpo lo está empezando a eliminar. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Hay tratamiento? ¿Cómo se puede uno de pronto tratar para ese tipo de enfermedades? ¿No hay cura? No, no hay cura. El tratamiento es acetaminofén y mucha hidratación. Pero lo que nosotros recomendamos es que apenas tengas alguna de estas sintomatologías, te dirijas al médico. Porque aquí en Colombia, yo creo que en todo el mundo tenemos la costumbre de que, ah, que a mi vecina le dio alguno de estos virus. Entonces, como a mi vecina le mandaron acetaminofén y líquido, yo también lo voy a hacer. ¿Automedicarse no se puede? No, automedicarse no. Lo que recomendamos es que si empiezas a sentir alguno de estos síntomas, por favor te dirijas a un centro de salud y que te toman una muestra de sangre para mirar qué tipo de virus tienes. Lina, ¿ustedes hacen jornadas para visitar de pronto lugares aquí en el Cali o en el Valle para poder controlar la reproducción de la zancuda? ¿O la mano con quién están ustedes trabajando? Nosotros en este momento del proyecto SICA, estamos trabajando, tenemos una articulación con la Red de Salud Oriente y la Red de Salud Norte. Estamos haciendo capacitaciones con las madres que asisten a control prenatal y con la S. Oriente estamos haciendo capacitaciones también con las madres de control prenatal, pero la S. Oriente nos ha manifestado que ellos quieren hacer como una jornada continua. Entonces, estamos pendientes de algunas fechas para seguir capacitando, sobre todo al personal del centro hospitalario y a la comunidad de su alrededor. Las personas interesadas en saber más del proyecto SICA, ¿hay alguna página web? ¿Hay algún tipo de contactos para que conozcan más de este tipo de situaciones? Ya que estamos hablando de este proyecto SICA. En la página de la Cruz Roja Valle, ahí puedes encontrar toda la información que se ha venido realizando desde el año 2017 con el proyecto SICA y pues por internet puedes encontrar muchísima información sobre los tres virus. Ok. La Cruz Roja seccional Valle del Cauca nos acompaña el día de hoy en esta emisión para lo informativo. Estamos hablando un poco acerca de sus proyectos, Banco de Sangre y por supuesto el grupo de las Damas Grises que son bien emblemáticas para la entidad. 57 años, están alrededor cumpliendo, ¿cierto? Sí, el viernes 13 de julio cumplimos 57 años de fundada las Damas Grises aquí en el Valle. ¿Cómo fue la fundación de las Damas Grises? ¿Quién fue la primera? Bueno, primero que todo cuando hubo la explosión del 7 de agosto, unas señoras de Cali quisieron formar un grupo para ayudar pero oficialmente se fundó en 1962. Estuvo Alicia de Iglesias, Olga Lucía de Franco, Carmen Elena Borrero. Bueno, Alicia de Iglesias todavía está activa y va a cumplir 55 años de Dama Gris. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Eh... En la fundación. En la... En la... En la... En la... En la... Sí. No, si quiere también le digo mis años. Es un recorriente. No, eh... Ahorita en febrero cumplo 40 años. En febrero del 2020. Ok. ¿Y usted no es caleña? No, yo nací en Bogotá, pero me casé y me vine a vivir a Cali. Y vivo muy contenta en Cali. Me encanta la gente caleña, su ambiente, su servicio. A veces somos un poquito folclóricos y no tomamos las cosas tan en serio, pero de todas maneras es una gente muy querida. Ok. ¿Qué es lo que se aprende de todo esto de las damas grises? De la parte humanitaria. ¿Qué le deja a usted como persona pertenecer a un grupo tan representativo? A ver, a mí me preguntaron que por qué quería entrar a la Cruz Roja. Yo dije porque quiero dar mucho de lo bastante que he recibido en la vida. Ok. Entonces, ese fue mi lema de servir. Nosotros lo que queremos es servir y ser luz para la demás gente. Y siempre querernos, no criticarnos. Siempre ver lo bueno de las cosas. No solamente los parches, sino hay muchas cosas buenas, pero la mayoría de la gente tiende a ver lo malo en vez de ver lo bueno. Y nosotros lo que queremos es mejorar la humanidad. Yo tengo varias preguntas sobre el grupo de las damas grises. Por ejemplo, hemos observado en pantalla o estamos observando algunas imágenes. ¿Se catalogan por algún, por decirlo así, rango? O sea, entre más experiencia. ¿Hay una líder en el grupo o todas hacen parte del liderazgo? Entonces, todas debemos ser líderes. Todas. Pero claro, como en todas partes debe haber una cabeza que... ¿Y quién es la cabeza de este grupo? Ahorita y acá en este momento, yo soy la representante del Valle. Ok. Hace dos años. Me nombraron para cuatro años. La verdad que me sentí muy orgullosa porque siempre había trabajado como soldadito raso. Yo no estaba interesada en ser una directora, pero bueno, mi Dios me puso ahí por algo será. Ahora tienes ya un cargo de cuatro años. Sí. Y ya llevo dos. Llevo dos. Hay una fecha muy importante que se celebró hace poco, que fue en el mes de mayo, el Día de la Banderita. Ustedes estuvieron representando a la Cruz Roja en diferentes puntos. ¿Cómo les fue en esta actividad que, de hecho, vinieron al Canal 2 a contarnos sobre este día? ¿Cómo les fue? Pues nos fue muy bien porque la verdad es que la gente nos colaboró. Hubiera sido preferible que fuera más. Yo pienso que si cada persona de Colombia diera mil pesitos, viviríamos muy felices, muy tranquilos. Pero hay gente que tiene dinero para unas cosas y otras, ¿no? Ahí está. Eso sí es verdad. Pero gracias a ustedes, a la divulgación, a todo, pues logramos siempre una suma que para ustedes no sería mucho porque son muchos los gastos que tenemos. Pero la verdad es que hicimos como unos 20 millones, 25, pero de ahí también hay que descontar los gastos porque los voluntarios nos ayudan muchísimo. Los voluntarios no ganamos sino bendiciones. Pero sería bueno que la gente fuera más consciente. Y lo que yo les digo, si cada uno diera mil pesitos, esto sería un paraíso. ¿Cada cuánto realizan ustedes el Día de la Banderita? Cada año, ¿cierto? Cada año, sí. ¿Esos fondos a dónde van? ¿Qué hacen con esos fondos? No, pues con esos fondos estamos haciendo todos los proyectos a la comunidad. En todo sentido, por ejemplo, lo del SICA, lo de ir a los barrios a instruir a las damas, a las señoras de los barrios, todo eso. Y ustedes, hay que ser claros, cuando hacen el Día de la Banderita, llevan una alcancía muy marcada y sellada. Porque, pues, malintencionados de pronto van a utilizar estas épocas de recolección o de donación para ellos hacer de las suyas, ¿no? Sí, claro. Y además, durante el año, cualquiera que quiera nos puede hacer la donación. No tiene que ser en mayo. Ok, ahí vamos entendiendo. Ya saben, el grupo de las damas grises tenemos a la representante oficial. Ella nos está contando un poco acerca de esta experiencia y, por supuesto, haciendo la invitación. Hablemos de los mitos a la hora de donar sangre. Que habíamos quedado en punta. Carolina, ¿qué tipo de mitos existen? ¿Qué dice la gente que pasa cuando uno va a donar sangre? Bueno, hay varios mitos en torno a la donación de sangre. Es común que las personas nos digan que no donan sangre porque engorda. Ah, bueno, ahí va uno. Yo quisiera que adelgazara. Tendríamos una fila de gente todo el tiempo colaborando con la donación. Pero no, ni engorda ni adelgaza. El tema de la donación no tiene nada que ver con este proceso. Lo que pasa es que yo hago la anécdota porque hace unos años nuestros abuelitos, cuando la persona donaba sangre, decían, No, usted ahora tiene que recuperar todo lo que donó. Entonces, las personas tenían la costumbre de donar sangre e ir a comer todo lo que no se habían comido en el último mes. Entonces, evidentemente, cuando uno come de más, cuando uno come de más, pues la báscula no ayuda. Entonces, no es la donación. Es que fuimos a comer más de lo que debíamos después de donar. Entonces, lo que sí es muy importante es que hagamos una debida recuperación de los líquidos. Entonces, sí se recomienda que después de donar sangre hagamos una muy buena hidratación. Y esa hidratación debe ser con agua y esa hidratación debe ser con líquidos que sean sanos para nuestro cuerpo, un buen jugo, algo con fruta, que realmente recupere nuestros electrolitos, pero no, pues otras cosas que no nos sean favorables. Entonces, eso, desde ese mito. Hay otro mito que nos golpea mucho, los bancos de sangre, y casualmente la Acro Roja siempre ha tratado de hacer educación en esto, es que los vallecaucanos piensan que la sangre se vende. Y es algo que sí aprovecho mucho estos espacios para poder aclararle a las personas que no. La sangre es un líquido vital que cada persona que hace su donación lo hace de manera altruista y que nosotros como Cruz Roja jamás vamos a vender. Lo que sucede es que la sangre, para que pueda ser trasfundida un paciente de manera correcta y segura, debe pasar por una serie de procesos que tienen un costo. Entonces, la bolsa donde nosotros recolectamos la sangre tiene un costo y es especial. El profesional que está acompañando al donante y que hace todo el proceso también debemos pagarle. Hacemos una serie de siete pruebas infecciosas, de marcadores infecciosos a esa sangre para asegurar que ninguna persona que va a recibir el componente está en riesgo porque ya vamos a tener un componente absolutamente seguro. Entonces, todos estos procedimientos, todo este tema del proceso de laboratorio por el que tiene que pasar la sangre, es lo que tiene un costo, pero jamás la sangre. Entonces, nuestras EPS, que son las responsables de nuestros procesos de salud y de asumir estos costos, son las responsables en sí de asumir el costo del procesamiento. Entonces, incluso es importante que ustedes sepan lo que se cobra o lo que tiene un valor es el procesamiento de la sangre, pero jamás la sangre que un donante de manera voluntaria nos está regalando. Oiga, es un proceso bien interesante. Súper interesante. Y tiene un tiempo para poderlo tener en cuenta, la Cruz Roja. Por ejemplo, hoy me levanté con ganas de ir a donar y salvar vidas, como dicen. Sí. ¿Cuánto se demora el proceso? Llego a la Cruz Roja, pues yo tengo algo y es que no puedo desayunar sino después de las 8 de la mañana. ¿Existe algún riesgo? Porque antes creo que tengo algún tipo de síntomas que no me favorecen. ¿Puedo después de las 8? ¿Hay algunos horarios específicos para donar sangre o se puede durante cualquier hora del día? Durante cualquier hora del día, que es muy importante que estemos bien hidratados. ¿Así no hayas desayunado? Lo ideal es que hayamos desayunado, almorzado, sí, o lo ideal es que hayamos comido algo previo a la donación. Si en el momento que ustedes van a hacer la donación, de pronto no han comido algo, nosotros en el banco de sangre, pues les ofrecemos un refrigerio anterior con la finalidad de que estén un poco mejor, o sea, estén en mejores condiciones para la donación. Pero lo más importante es la hidratación. Entonces, si nos hemos hidratado correctamente durante todo el día, si hemos estado, digamos, desayunamos bien y tomamos una buena cantidad de líquido en la mañana, es probable que podamos donar sin ningún inconveniente. Es más, las reacciones a la donación son muy pocas. Siempre, si una persona está en buen estado de salud, el proceso de la donación no le va a tomar mucho tiempo ni tampoco le va a generar ninguna situación anómala. Que mareos, ni que se cayó de ver, porque no puedo aguantar eso. Es una probabilidad que una persona pueda marearse, pero lo que sucede en la mayoría de los casos es que nos juega un poquito en contra del miedo. Sí, entonces cuando estamos muy asustados, y eso no pasa solamente con la donación de sangre, sino con cualquier cosa. La inyección. Y cuando estamos muy asustados, pues ese susto nos juega en contra. Entonces, mucha gente está mareada y ni siquiera ha empezado a donar, pero es solamente el susto. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que tienen que estar tranquilos, convencidos de que lo que están haciendo les va a permitir ayudar solidariamente a otra persona, y que además están en las mejores manos. En la Cruz Roja tenemos personal completamente capacitado para atender todo el proceso de la donación y seguramente, pues todo va a salir bien. ¿Cuánto demora el proceso de donación? Yo llego a las 8 y ¿cuánto me demora más o menos? Para poder hacer una donación tranquila, estamos hablando de que tendríamos unos 30 minutos de disponibilidad de tiempo si vamos a hacer donación de sangre normal, o sea, sangre total. Hay una donación adicional, que es la donación de plaquetas, que es una donación un poco más específica, especializada, que la pueden hacer en nuestra sede de San Fernando y que también es súper importante. Y esa donación sí requiere que tengamos al menos un tiempo de dos horas. Pero lo que hacemos en nuestras campañas extramurales y que también pueden ir a la sede, la donación que todos conocemos o lo más común para todos, que es la donación de sangre total, dura aproximadamente 30 minutos todo el proceso. La donación en sí, o sea, el tiempo que la persona está conectada a la bolsita donde vamos a hacer la donación, es muy pequeño el tiempo, de 6 a 8 minutos realmente. Uy, muy poco tiempo. Sí. Cuando las personas dicen, bueno, ese es el tiempo estipulado, las tengo en cuenta para poder hacerlo en la mañana, que es una hora muy factible para muchos, debe el tiempo de media hora y de ahí, ¿cuál es el proceso a seguir con la sangre? O sea, ¿cuánto se demora el proceso para saber que es apta? Porque sabemos que hay muchas personas que pronto han viajado a algunas partes de Colombia donde necesitan vacunas porque hay cierto tipo de virus, que el dengue, que el pacífico, que no sé qué. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que la sangre es apta? ¿En cuánto tiempo? Bueno, nosotros tenemos un proceso que dura alrededor de unas 24 horas. Ah, muy poco también. Pues lo que pasa es que la necesidad de sangre es altísima, entonces tenemos que estar trabajando 24-7 para que los pacientes tengan a tiempo su sangre y eso a veces es muy difícil cuando no tenemos la disponibilidad, que es lo que nos pasa con frecuencia porque no tenemos la suficiente cantidad de sangre. Entonces, si tenemos el apoyo de nuestros donantes y tenemos una buena captación, pues en el transcurso de 24 horas está la sangre lista para que podamos entregarle a las diferentes IPS de nuestra región, que Cruz Roja atiende aproximadamente el 70-75% de la necesidad de sangre del departamento. Carolina, ¿qué tipo de sangre se necesita con urgencia? Yo creo que todas, pero ¿hay alguna específica que uno diga esta es la que más se está utilizando? Porque de pronto es compatible mucho más con el tipo de sangre de los caleños, vallocaucanos. ¿Qué tipo de sangre se necesita actualmente? Tú lo has dicho perfectamente bien. O sea, ahí todos los tipos de sangre son necesarios. O sea, siempre vamos a necesitar de todos los tipos. Pero ¿qué pasa? Que cuando algo es más frecuente, pues también más se necesita. Entonces, la mayoría de nuestra población es O positivo y es A positivo. Entonces, estos son los dos grupos que más necesitamos, porque son los que más se consumen también. Entonces, en lo positivo, pues es el donante por excelencia, es el donante universal. Entonces, pues este tipo de sangre es, digamos, la más necesaria para mantener nuestros sextos en buen volumen. Los tatuajes influyen mucho porque me he dado cuenta que existen, aparte de lo que me estabas mencionando de algunos mitos, este también incluyen este tipo de mitos. Los tatuajes, porque a mí me dijeron, si usted se tatuó la espalda, no puede donar sangre nunca en su vida. ¿Es verdad? No, eso no es verdad. Es importante que también hagamos claridad sobre esas cosas. Tatuarse o hacerse un piercing hoy en día es algo súper común. ¿Sí? Incluso, pues la idea es que todas esas personas que lo hacen, pues también sepan que nos pueden colaborar y que eso no es una razón para no hacerlo. Entonces, una persona que se haya hecho un tatuaje, un piercing o cualquier tipo de perforación puede donar básicamente después de seis meses de haberse hecho el procedimiento. ¿Sí? Que es muy importante para que sean seis meses solamente. Que el procedimiento se haya hecho en un sitio con toda la sepsia y antisepsia adecuada. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros debemos cuidar muy bien el sitio donde nos hacemos un tatuaje, un piercing o una perforación para evitar cualquier tipo de infección o contaminación de nuestra sangre. Entonces, si eso se hizo en un sitio, pues con todas estas medidas vamos a poder donar después de seis meses. Las plaquetas. Ese punto también me gustó mucho. Aparte de donar sangre, se pueden donar plaquetas. Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se realiza ese tipo de donaciones? Bueno, la donación de plaquetas es una donación, por así decirlo, especial. Nosotros acá en Cali tenemos una serie de donantes fidelizados, casi 150 personas súper comprometidas con la donación de plaquetas y esperamos realmente que ese número crezca porque necesitamos mucho, sobre todo para pacientes oncológicos, pediátricos, que cada día están en crecimiento en nuestras IPS. La donación de plaquetas, pues digamos que difiere de la donación de sangre porque cuando nosotros donamos sangre comúnmente lo que hacemos es donar, digamos, el paquete completo, lo que tenemos en nuestras venas de manera completa. Cuando donamos plaquetas se lo hacemos a través de una máquina, una tecnología específica que nos permite separar las plaquetas que son una de nuestras células, ¿cierto? Y llevarlas pues como a un medio diferente y devolver por un medio completamente estéril el resto de los componentes a nuestro donante. Sí, esto es un procedimiento completamente seguro, pero como es un procedimiento especializado requiere un poco más de tiempo, no es doloroso, no tiene ningún riesgo, es monitoreado todo el tiempo, pero ese proceso de separar las plaquetas del resto de los componentes pues hace que sea un poco más demorado y por eso te decía que necesitamos de dos horas de nuestro tiempo. Es un tema bien interesante. Tenemos a Carolina Ojeda, ella es directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja seccional Valle del Cauca. Ahora, hacemos otro pequeño paréntesis con ella y ahora que ella vuelva a contarnos un poco nos va a decir para qué sirve la sangre que donamos, hacia quién va dirigida y para qué la utiliza. Eso es un buen punto también. Hablemos de las estadísticas del proyecto Zika. ¿Cuántos casos se han registrado en el Valle del Cauca? Lina, porque yo creo que la tasa es bastante alta. Yo creo que todos los días escuchamos que la prima, la tía, el vecino, la vecina, el compañero de la universidad dice que tiene dolor en articulaciones, que tiene fiebre, que tiene ciertos síntomas. ¿Hay algún registro especificado aquí en el Valle del Cauca? Aquí en el Valle del Cauca se han reportado 14 casos de Zika. Hasta el momento no nos han reportado ningún caso de Zika, de bebés con microcefalia a raíz del Zika. Este año no se han reportado casos de microcefalia por Zika. Este año, pero sí se han registrado. Claro, sí. Aquí en el Valle se reportaron desde el 2017-2018, se reportaron 6 casos de bebés con microcefalia a raíz del virus del Zika. ¿Y cuáles serían las recomendaciones fundamentales? Lo que recomendamos es que las mamitas en edad fértil y en estado de gestación, pues las madres en estado de gestación que asistan a sus controles prenatales, que si ven que empiezan a sentir algún tipo de síntoma, que ya mencionamos como dolor en las articulaciones, fiebre, se ha pulido en la piel, los ojos rojos, que por favor asistan a su médico lo más pronto posible. Y las mujeres en estado de edad fértil, recomendamos mucho a la hora de tener relaciones sexuales utilizar el condón, ya que el virus del Zika se puede transmitir también por medio de relaciones sexuales. Ah, no solamente por la picadura de la zancuda. No. Sino por otro tipo de situaciones. Sí, señor. De picaduras. Bueno, las personas que pronto están escuchando que fueron 14 casos de Zika reportados en el Valle del Cauca, ¿qué ha pasado con esas personas? A esas personas la Secretaría de Salud les hizo un seguimiento por seis meses, valorando cómo va el proceso con el bebé, se les ha brindado la atención especial que ellos requieren. Pero como son la mayoría de esas madres, por así decirlo, nómadas, que no están en un solo sitio, se ha perdido cierto contacto con esas mamitas. ¿Por qué se viene observando y escuchando ese tipo de situaciones, Lina, actualmente? ¿Por qué en años atrás no se escuchaba del Zika, no se escuchaba del chikungunya, sino ahora en esos tiempos? Y por ahí escuché que hay un nuevo virus, que como que está cogiendo fuerza, como que sí, tiene algunos síntomas parecidos, pero es más fuerte. ¿Por qué ahora pasa todo eso? Primero con la migración, como explicamos antes, Colombia es un país donde entra mucha persona extranjera. Puede ser que cuando ingrese la persona, la persona ya traiga su virus en la sangre, entonces un zancudo, una zancuda que esté sin el virus, pica a esa persona con el virus y automáticamente si esa zancuda se contagió con el virus de Zika, de hingo, chikungunya, pica una persona sana, entonces automáticamente esa persona ya se va a contagiar de alguno de estos tres virus. ¿O sea que la zancuda puede picar a 10 personas y a esas 10 personas les transmitió el virus? No, una sola zancuda pica a una sola persona, son diferentes zancudas que transmiten los virus. Bueno, son temas bastante interesantes, ahí ustedes tienen, si de pronto repitamos los síntomas, para que la gente los tenga en cuenta porque esos síntomas son muy de alerta y de pronto dirán, no, es que tengo pronto una gripa y esto, pero no, hay síntomas que son síntomas de alerta. ¿Cuáles son? Dolor en las articulaciones, fiebre, sarpullido en la piel o manchas rojas, en algunos casos se presenta náuseas, vómito y en el Zika ojos rojos pero sin la gaña, ojos limpios, rojos pero limpios. Algunos casos se han reportado con diarrea. Que son los síntomas de alerta para que ustedes los tengan en cuenta. Hoy y mañana se están realizando actividades, nos mencionaron que van a estar desde las 8 de la mañana hoy lunes y mañana martes. Hoy lunes 8 de julio y mañana 9 de julio, ¿en dónde van a estar ubicados? Para que la gente se vaya programando una vez. Es carolina, es carolina, es carolina. Nosotros vamos a estar en la gobernación, como les dije, haciendo campaña extramural. También nosotros vamos a municipios, vamos a estar en los municipios de Caicedonia esta semana, después del día martes. Vamos a estar en el municipio de Caicedonia. Vamos a estar en la clínica Palma Real, en Palmira, para que también se acerquen. Nuestros horarios de captación, por lo general, van de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pues eso depende de cada uno de los sitios. Pero es importante, igual, que nos mantengan conectados a nuestras redes sociales. Y allí van a encontrar, pues como específicamente, donde nos encontramos. Y en nuestra sede principal, que los esperamos siempre en los horarios que les comenté, de lunes a sábado. En estas jornadas, en estas actividades de campo, es donde utilizan el bus de la Cruz Roja. Sí. Es ese famoso bus que uno observa en las calles, que uno dice, ¿qué es lo que hay adentro de ese bus? Sí. Si quieren saber qué hay adentro, pueden ir y conocerlo, y dejan su donación y les hacemos un recorrido. Es buen punto para que vayan, eso sí es verdad. Ahí vamos a poder donar sangre. Sí, ahí van a poder donar sangre. ¿Solo sangre o qué más se realiza en ese tipo de...? Nosotros digamos que en esos buses son nuestras móviles de captación. Y van a encontrarlas en los diferentes puntos. También en algunos puntos armamos nuestras carpas, que también nos identifican con nuestro emblema de Cruz Roja. Que es súper importante que siempre nos identifiquen para que colaboren con nuestra labor humanitaria. Adicionalmente a eso, pues el voluntariado sí hace actividades en Potrero Grande. Ellos están, pues como en los diferentes sitios que nos comentaba ahorita Lina, haciendo las actividades de información contra el SICA. Y pues también nosotros en nuestra sede todo el tiempo estamos también teniendo actividades. Los chicos juveniles están los fines de semana haciendo su capacitación en voluntariado y formándose para hacer los nuevos voluntarios. Bueno, estamos todo el tiempo trabajando en eso. Carolina Ojeda, usted que es la directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja, seccional Valle del Cauca. La sangre que nosotros donamos, que los vallecaucanos se acercan a salvar vidas, ¿para qué la utilizan? ¿Cuál es el objetivo de la sangre por estos días y siempre? Bueno, la sangre se utiliza para múltiples patologías, ¿sí? Digamos que básicamente las personas que necesitan ser transfundidas son aquellas que han tenido accidentes graves, si han tenido alguna, por ejemplo, accidentes de tránsito, personas que necesitan transfusiones urgentes. Pero es muy común que tengamos que transfundir a pacientes pediátricos o adultos que están en procesos oncológicos. Las personas que tienen cáncer son personas muy propensas a ser transfundidas. Entonces, muchos de nuestros componentes van a los tratamientos de las personas con cáncer. También a las personas que están en cirugías cardíacas, que tienen problemas de corazón. Estas cirugías consumen muchos componentes sanguíneos. Y entonces, con ellos, digamos que son como los que más sangre necesitan. Pero pues nosotros podemos llegar a necesitar sangre, incluso por una anemia, o sea, mal manejada. Puede que tengamos que necesitar una transfusión. Digamos que acá en Cali, todo el tiempo estamos necesitando componentes porque tenemos entidades de altísimo nivel, ¿sí? Que requieren y que están todo el tiempo con movimiento de pacientes de estas patologías complicadas que vienen incluso de otros departamentos a atenderse acá. Entonces, ustedes saben que la necesidad de sangre cada día es más alta, sobre todo porque somos una ciudad capital. Ahora se me escapó una pregunta que tenía cuando uno dona sangre. ¿Cuánto? Lo pregunto así porque no sé cómo lo están manejando en el tema. ¿Cuánto le sacan a uno de sangre? Bueno, todas las personas donamos la misma cantidad de sangre. Son 450 mililitros. Yo siempre le hago la comparación a las personas que es como si donáramos una bolsita de leche de las pequeñitas. Sí, para que la gente más o menos se haga una idea y diga, ok, eso es lo que voy a donar. Nunca vamos a donar más de esa cantidad porque eso es lo que nuestro cuerpo está estandarizado, que puede donar y no nos va a causar ninguna afectación. También se ha escuchado mucho que cuando usted dona sangre, el cuerpo prácticamente empieza a regenerar. ¿Es verdad? Total, es así. Nuestro cuerpo es una maquinita de regeneración constante. Entonces, cuando nosotros estamos sanos, pues entonces nuestro cuerpo de manera rápida va a decir, bueno, me sacaron este poquito de sangre, inmediatamente empiezo a producir células nuevas y a recuperar eso que perdí. Entonces, digamos que por eso es que les decimos que donar sangre no tiene ningún riesgo real ni nos va a generar ningún daño porque nuestro propio cuerpo lo va a recuperar, pero por el contrario sí vamos a estar dándole vida a otra persona que no tiene esa capacidad tan fácilmente como nosotros que estamos sanos. Por ahí he escuchado mucho donde dicen que las personas deben de tener en cuenta cierto tipo de recomendaciones. ¿Es verdad que las personas obesas deben de tener cuidado a la hora de donar sangre o eso no influye para nada? Pues eso es muy relativo. Yo por eso te decía ahorita que es muy importante, es cómo nos preparamos para donar. Y cómo nos cuidamos. Y cómo nos cuidamos. Entonces, obviamente, si nosotros estamos en un buen estado de salud, pues la donación va a ser mucho más sencilla. O sea, la obesidad hace que obviamente nosotros a veces tengamos cosas paralelas al sobrepeso o a la obesidad que puede ser hipertensión, que puede ser triglicéridos o colesterol alto, que eso puede ocasionar mareos o que no estemos en la misma capacidad como una persona que no tiene este tipo de afectaciones. Pero con eso no quiere decir que una persona que está con sobrepeso o que esté obesa no pueda donar. O sea, eso es relativo a cada una de las personas. Y lo importante es hacer una debida entrevista al momento de llegar al banco de sangre. Cuando nosotros sufrimos de algo, por ejemplo, las personas hipertensas piensan que no pueden donar. Y no, las personas hipertensas siempre y cuando estén controladas y estén tomando su medicamento juiciosamente y no tengan ninguna sintomatología en el momento, van a poder hacerlo. Entonces, muchas personas, y es muy normal ahora que yo digan, yo soy hipertenso y me tomo mi medicamento, pero yo estoy bien. Perfecto, bienvenido, eres un donante apto. Lo que pasa es que muchas personas dicen, no, pero es que yo tengo esto. No, pero es que, claro, hay muchas preguntas que todo el tiempo estamos respondiendo a nuestros donantes y, pues, que sean muchas más para que la gente se acerque y quitemos todos esos mitos. Sí, porque son muchas preguntas. Y aquí, escuchándote, yo creo que muchos de los leitenses estarán diciendo también lo mismo. Ey, pasa esto, pero me pasó esto, pero me pasó esto. ¿Hay sangres o tipos de sangre que son muy líquidas o son muy espesas? ¿Eso incluye mucho también? Bueno, el tema... Porque, he escuchado, es que yo tengo la sangre muy espesa. Sí, esa es la forma en la que las personas normalmente, digamos, expresan el hecho de tener una hemoglobina muy alta. Ah, ok. Entonces, la hemoglobina, pues, es lo que nosotros medimos y, pues, para que sea, digamos, entendible para todos, pues, es lo que nos permite el transporte de oxígeno a través de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, la hemoglobina, cuando está muy bajita, decimos que una persona tiene anemia, ¿sí? Y cuando está muy alta, pues, entonces, las personas tienden a decir que tienen la sangre muy espesa. Porque, efectivamente, eso es como, digamos, visualmente lo que vemos en nuestra sangre, que es un poquito más densa que si tuviéramos menos cantidad de hemoglobina. Pero, entonces, lo que nosotros hacemos es que para donar sangre se hace una medición específica de esa hemoglobina y nosotros podemos determinar si está en un valor que es adecuado para que la persona pueda realizar la donación. Definitivamente. Ahí tienen ustedes una asesoría para que conozcan un poco más de la Cruz Roja aquí en el Valle del Cauca y, por supuesto, de sus actividades. Nos han contado el proceso, cuáles son ese tipo de mitos que, de verdad, deben de tener en cuenta y que no crean mucho lo que dice la gente por ahí, sino que ustedes se asesoren y vayan y pregunten muy bien. También tenemos el grupo de damas grises a su representante oficial, Vicky de Larsen. Y yo sí quiero preguntarle, Vicky, ¿cómo es un día a día de una dama gris? Bueno, un día a día, principalmente nosotros tenemos obligación de trabajar 16 horas al mes. Ok. Obligatorio. Bueno. Pero, lógico que mientras más vamos mejor. Un día a día, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros programas en los barrios, como el Potrero Grande, el Nuevo Latir. O sea, tenemos muchos grupos y las damas grises llegan a la sede y de ahí salen en una buceta de la Cruz Roja y las llevan al sitio donde van a hacer la capacitación, que se me olvidaba decirles que también capacitamos en primeros auxilios y en resolución de conflictos. O sea, que hay varios temas y las damas grises estamos preparadas para eso. ¿Qué más resaltan ustedes en el día a día? Pues nosotros también hay muchas damas grises que están en la sede, colaboran con los grupos de... En el banco de sangre, por ejemplo, van... Ustedes son las que nos reciben a nosotros cuando vamos a donar sangre. Sí, claro. Ah, ok. La encuentra uno como una mamá. Sí, exactamente. El papel nuestro es como de madres. Al que le den miedo las agujas, ahí está la mamá cuidándolo. Sí, y en la unidad renal también atendemos los pacientes. Vamos donde adultos mayores, que se llama Cuidado de Adulto Mayor. Y allá también les hacemos juegos, los escuchamos, los acompañamos. Ustedes saben que muchas personas dejan su persona allá en un sitio y no vuelven porque están ocupados o porque no quieren o lo que sea, y nosotras les vamos a dar como un alivio. Pues no podemos compensar lo que hace su familiar, pero bueno, algo es algo, ¿no? Vicky de Larson, yo estoy observando imágenes de lo que está usted hablando y veo historia en esas imágenes. ¿El uniforme es lo mismo para todo el mundo o se identifica por cada departamento? No, no, el uniforme es igualito a todas, sino que tenemos dos uniformes. ¿Ah, sí? ¿El de gala? Este es el de gala. Y el otro que es pantalón y chaleco con buzo blanco para ir a los barrios, para ir a la comunidad, que es mucho más cómodo, ¿no? Este es el de representarnos afuera. El de televisión. Sí, vuelve a la banderita para que nos identifiquen, ¿no? Las personas que quieren ser damas grises, ¿cuál es el requisito número uno, el indispensable para tenerlo en cuenta? El requisito es que tengan toda la intención de servir a la comunidad, que den amor, que den su tiempo. Entonces, van a la Cruz Roja, allá se les hacen unas preguntas, se les cuentan que eso consiste y, como te decía, se pasan al psicólogo y luego uno hace la promesa de ir a la reunión general, de cumplir el horario y de usar el uniforme como debe ser, porque no es que yo quiero con zapato negro, no, es con zapato blanco. El otro uniforme sí es con zapato negro. Entonces, no debe uno truncar los uniformes. Los uniformes. Pues cada vez que tenemos un buen volumen, ahorita vamos a empezar como el 26 de julio, comienza un nuevo curso. Hasta ahora tenemos 12 damas que quieren hacerlo. Y había como 20, pero muchas que van a viajar, que no pueden hacer el curso. Son tres mañanas durante tres meses, lunes, miércoles y viernes, toda la mañana. Y nos capacitamos en todo lo que estamos hablando, primeros auxilios, en derecho internacional humanitario. Bueno, tienen las gajonadas. Eso sí, hay que tenerlo muy claro. Lina, volvamos al tema del SICA. Por ahora, las actividades más recientes que se vienen, ¿cuáles son? Para que la gente los tenga en cuenta. Más recientes, el día de mañana, vamos a capacitar a unos voluntarios de la Unidad Municipal de Buga. Tenemos pendiente una capacitación con el Colegio de Potrero Grande, en Nelson Garcés, con los profesores. Ah, llegará a los estudiantes también. Sí, claro. En el Colegio Nelson Garcés y en el Colegio Compartir, ya se capacitaron desde el año 2017 a los alumnos de las dos jornadas, mañana y tarde, del grado Transición a 11. Y queremos también capacitar a los alumnos que pertenecen a las brigadas de los dos colegios y a los profesores. De pronto, aquí en Cali, ya hablamos de cómo se reproduce el SICA o la zancuda y todo ese tipo de situaciones. Pero aquí, de pronto, existen algunos focos de reproducción que ustedes digan, ¿es una base fundamental que vayamos a intervenir en esta parte de Cali? Porque allí es donde más se está reproduciendo o donde se han registrado, de pronto, casos de dengue máximo. Bueno, mira que los focos se encuentran en todas partes. Está en una tapita pequeña y gaseosa con agua. Ese es un foco para que la zancuda coloque los huevos. En tu casa puede ser un foco principal para que la zancuda coloque los huevos. Después de que la zancuda encuentre un agua estancada limpia, la zancuda va a colocar los huevos ahí. Va a colocar entre 100 y 400 huevos, una sola zancuda. Entonces, lo que recomendamos nosotros es que en las casas, en los colegios, si tú vas por la calle y ves una tapa con agua, un tarro con agua, por favor, voltealo. O sea, no se te quita nada hacer una buena acción en tu día y eliminar esa agua que está ahí en esa botella o en esa tapita. ¿Y cómo hacen entonces en el caso de los lagos o de los famosos caños aquí en el valle? Oye, son focos, pero no para la zancuda. La zancuda no va a colocar los huevos en aguas estancadas como caños o ríos porque son aguas muy contaminadas. Entonces, no le va a aportar los suficientes nutrientes para que sus huevos cumplan el ciclo para convertirse en zancuda. Ella solo va a colocar los huevos en sitios de aguas estancadas limpias. O sea que prácticamente el ser humano es el que le está brindando a las zancudas el hogar. Exacto. Sin querer queriendo, pues muchas personas lo hacen. Exacto. El ser humano es el que le está dando la vivienda de lujo a la zancuda. En algunos casos, cuando damos las capacitaciones, algunas familias nos dicen no, pero es que en mi casa yo no tengo aguas estancadas, yo fumigo todos los días, yo elimino la basura, hago la eliminación correcta de residuos. Pero lo que le recomendamos a otros es que tú no sabes cómo vive tu vecino. O sea, tú sabes que tu casa está full, limpia, pero tú no sabes si tu vecino tiene aguas estancadas, si tu vecino no elimina muy bien las basuras, si tu vecino no lava el tanque donde mantiene con agua. Te recomendamos pequeñas sensibilizaciones, que la información que nosotros les damos no se quede contigo, sino que tú te vuelvas replicador de la información y que la información llegue a más gente, entre más gente se capacite o sensibilice con la eliminación de craderos, el uso de repelente, son cosas muy sencillas. Creo que entre más gente se capacite vamos a disminuir mucho los casos de dengue. Y entre todos los podemos hacer. Bueno, prácticamente quedan algunos minutos para ir cerrando esta misión que hemos aprendido mucho acerca de la Cruz Roja. Y la pregunta para nosotros ir finalizando, Carolina, ¿hasta qué edad podemos nosotros donar sangre? Bueno, los límites de edad son que las personas tengan entre 18 y máximo 65 años de edad. Hacemos algunas excepciones muy puntuales en algunos donantes que son repetitivos, que han donado mucho tiempo con nosotros y que de pronto después de sus 65 los dejamos donar un par de veces más, pero eso es con un tema muy cuidadoso de seguimiento médico y todo. Esta es la edad reglamentaria de los 18 a los 65 años y es en la que vemos pues digamos es amplísima. O sea, tenemos un tiempo gigante para poder ser donantes voluntarios y fidelizados y estar todo el tiempo ayudando a otras personas. O sea, que yo me puedo registrar para ser uno, ¿cómo lo mencionaste ahorita? Donante voluntario y fidelizado. ¿Cómo se registró? Bueno, cuando tú donas la primera vez, básicamente ya que has registrado en las bases de datos de la Cruz Roja y de ahí en adelante todas las personas que donan mínimo dos veces al año pues las consideramos donantes habituales. Entonces, pues el objetivo es que todos en Cali nos convirtamos en donantes habituales y estemos todo el tiempo colaborando con esta causa. Por acá ahorita le di en Facebook donde alguien decía que también él quería participar diciendo que las personas no pueden donar ebrias, ni mucho menos enguayabadas, ni mucho menos trasnochadas. Una forma jocosa, pero pues hay que resaltarlo. Eso es verdad, ¿no? Sí, es una realidad. Pues bueno, lo que pasa es que cuando las personas consumimos alcohol, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pueden dejar que pase la física? Cuando las personas consumimos alcohol, pues todo está relacionado también con la cantidad de alcohol que consumimos, ¿cierto? Entonces es muy diferente que nosotros nos tomemos una copita de vino el día anterior en la comida porque salimos a una comida especial, nos tomamos una copa de vino con el alimento y pues realmente esto no nos va a ocasionar pues una borrachera, ni un... nada de estas cosas. Entonces, diferente si estuvimos en una rumba hasta las 5 de la mañana, nos tomamos pues el aguardiente, el tequila, el ron, bueno, todas estas cosas, esto sí va a ocasionar que nuestro cuerpo se deshidrate. Es que realmente pues el objetivo es que nosotros no vayamos a tener ninguna contraindicación cuando hacemos la donación y ustedes saben que el alcohol lo que hace es deshidratar el cuerpo. Entonces, si estamos deshidratados, pues estamos en contravía de lo que les decía de que hay que estar bien hidratado para donar. Entonces, eso no hay que hacerlo. Claro, no hay motivo de que la persona que va a recibir esa sangre se rasque si da, ¿no? Sí, seguramente podemos estar ante una situación un poco difícil con nuestro paciente, pero no tanto de ese tipo, sino algún tipo de reacción a los componentes del alcohol. Pero lo más importante es que el donante no va a estar en la condición ideal. Bueno, ahí tenían ustedes esta recomendación. También Carolina Ojeda, directora del Banco de Sangre del seccional Valle del Cauca Cruz Roja, muchísimas gracias por haber venido. Nos sacó de muchas dudas y pues hagámosle la invitación a todos nuestros televidentes a que conozcan un poco más y visiten la Cruz Roja. Bueno, pues nada, la invitación es amplia. La Cruz Roja colombiana seccional Valle del Cauca los invita a ser parte de absolutamente todos nuestros programas, no solo de la donación de sangre. Los invitamos a ser parte de nuestro voluntariado, que es nuestra razón de ser y para lo que trabajamos todos los días. Y nuestra actividad humanitaria pues se va a ver favorecida con el apoyo de todos ustedes, también a través de la donación de sangre, ya que cada vez que ustedes donan, pues nosotros también podemos fortalecernos como institución y apoyar la actividad de nuestro voluntariado. Lina Rodríguez, Proyecto SICA, recomendación a nuestros televidentes. Recomendaciones, eliminar las aguas estancadas, lavar muy bien los tanques de las casas donde tenemos agua, utilizar repelente, difundir la información que ustedes escuchen sobre el virus del Zika, dengo chikungunya, para que se disminuyan los casos. Y como dice en la televisión, córtale las alas al dengue. Así es. Y cerramos con broche de oro. Vicky de Larsen, la invitación. La invitación es que de verdad piensen que la Cruz Roja es una entidad que está solo, solo pensando en aliviar el dolor humano en cualquier momento, ya sea en un accidente, en capacitación, en cualquier lugar donde nos encontramos. Acuérdense que nosotros lo único que damos es amor y servicio. Y esperamos que haya mucha gente que quiera volverse voluntario para que podamos mejorar nuestro país, lleno de bendiciones y de amor, porque la única manera de que la humanidad mejore es siendo dando servicio. Ya saben ustedes, pendientes a todas las actividades de la Cruz Roja. Con estas tres voceras oficiales nos vamos a despedir, invitándolos a que vayan y conozcan un poco más. Recordemos que nosotros podemos salvar vida y lo podemos hacer de una manera rápida, segura y por supuesto con asesoría. Desde el canal 2, el canal de Nuestra Gente, nos despedimos. Continúen con la programación. Feliz inicio de semana. Quien les habla, Felipe Acevedo, bajo la dirección de José Alberto Tejada. Les decimos, este es el informativo Nuestra Gente. Chao. Acoga, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. Acoga, Asociación Colombiana de Gastronomía. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.